Van a saber cuánto tengo invertido en mi ganado. Ahora sí, ustedes se han de preguntar, ¿cuánto cuesta? De entrada, con la Bronzois, la vaca que está conmigo desde mis inicios como creador. Sí cuesta la vaca, uno vale. Cuando dice ocho, ochocientos. Cuando dice uno, mil. ¿Y ella cuánto cuesta por ser hija de la Bronzois? Por ser hija, nueve vale. ¿Cuántos litros bota ahora? Ahora, quince bota. Aquí se bota. Está más de cinco mil dólares en inversión en ganado. Los litros de leche que bota diario, digamos, es más o menos más de cincuenta litros. El cuidado del ganado sí es complicado. Cinco de la mañana, mi mami ya está en pie. El litro y centavos, el litro. Chachay, Diosito. Está haciendo un frío. Un viento, ya de veras. Pero bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este querido y bello muñecazo. Estoy con mi mami. Nos estamos yendo a la leche. Y adivinen qué. En este video hemos decidido... A revelar cuánto cuesta nuestro ganado. ¡Eso! Van a saber cuánto tengo invertido en mi ganado. Bueno, no sería mi ganado, sería nuestro ganado. Porque hay más ganado de mi mami. Así que los que son ganaderos o quieren ser ganaderos como mi mami, quédense en este video porque van a aprender a descubrir, a ver si es rentable o no. Y a ver si les gusta también. Una de las primeras cosas es aguantar este frío de a de veras, Diosito. Así llueve, llueve o se la empaguee. Tienen que venir a ver a los guagres. Como nosotros está abajo, en plena quebrada. Chachay, Diosito. Las manos me congelan. Sigan viendo. Hemos llegado a las vaquitas de mi mami. Chachay, Diosito. Se hace un viento día de veras. Quiero contarles que este video es también una actualización. Y un video que ya había grabado hace más de cuatro años. Cuando recién comencé a crear contenido, ahí grabé. Pero ahí grabé así al relajo nomás. Solo que ahora ya le vamos a actualizar. Uy, me entró una basura. Bueno, muchos se han de preguntar. ¿Qué se necesita? Lo primero y fundamental. Terreno. Lo segundo, las ganas de tener vacas. Pero bueno, les voy a seguir contando más. Mientras vamos asegurando a las vacas. Estas vaquitas, cuando comenzó el John a grabar, eran guaguitas. Por ejemplo, la mocha era todavía de dos guaguas. Ahora ya tiene ya cada año como pare. Ya tiene ya algunos guaguas. Ya no me acuerdo también porque ya vendo, vendo los machos. Porque no se avanzar a tener ya cintoritos y ven. Y como por acá está la bronce, ella era de primer guaguito. Cuando el John comenzó a grabar, era de primer guaguito. Eso sí se han de acordar mis seguidores. Que una de las vacas que yo tenía bastante aprecio era la bronce, que hasta ahora está con nosotros. De hecho era la vaca más mansita en esa época. Ahora sigue siendo mansita. No ahorita tan si es mansita, sino que ya tiene ya cuatro guaguas. Ya tiene ya. Ya va a comenzar a tener ya cinco. Ya va a gustar ya los cinco guaguitos. Algo que deben saber de las vacas. Un dato importante, bueno, para nosotros, ¿no? Que como les conocemos a las vacas, nosotros siempre le ponemos el nombre dependiendo al mes que hayan nacido. Un ejemplo, digamos, la vaca que está al lado de nosotros. Es un ejemplo nomás, no me acuerdo el nombre. Digamos que haya nacido en el mes de julio. Le ponemos Julia. Digamos acá nació en el mes de marzo. Le ponemos Marta. Y así dependiendo del mes y si es hembra. Ella, Mayrita es. Mayo. Mayo para arriba. Esta mocha es de la mamá. Ah. La primera guagua. Y ahí ya cuántos, ya ves. Ya cuatro guaguas tiene. La primera guagua de la mocha. Ha aumentado el ganado. Ahora van a ver. Sí, cuántas gracias a Dios tengo haciendo aumentar, haciendo aumentar. Tenemos porque son las buenas vaquitas. Porque me gusta, porque a mí me gusta tener animales. Nosotros antes dábamos agua al ganado, pero cargando en galones desde arriba a la casa, cargando acá. Pero ahora, gracias a ustedes, gracias a todo el apoyo que nos han dado en videos, hemos comprado esto, manguera. Ahora sí, esta manguera va de aquí a la toma de agua. Ahí sí, ya le traemos y le llenamos acá. Ya no se nos hace tan complicado dar agua al ganado. Para comenzar a sacar la leche, me toca dar primero la sal, porque si no, ellos no dejan que saque la leche. Ellos quieren un refrigerio primero. Ahí saben dejarse, no saben dejar ni que saque la leche. La golosina. Pero ya conocen qué golosina le doy, ya quieren una de ellas, ya está. Por cierto, nosotros siempre utilizamos ollas viejas, como comederos de sal para las vacas. Algo que sí toca contarles es que la sal es una golosina para las vacas. De hecho, abre el apetito, hace que tenga más hambre, más sed. Y eso lo que provoca es que produzca más leche. Ya quieta, quieta. Bueno, en conclusión, hay que darle sal a las vacas para que sean más productivas en la leche. Ahí se pone, ahí se pone. Anda, come allá. Anda, come. Ve acá, ve acá. Eso sí, a veces era una golosina, de una sabe acabar. Ya acabó esta, vuelta voy a dar a la otra. Yo sé dar siempre dos cucharitas, dos cucharitas, porque si no, van a aprender más golosas. Ahora sí, ustedes se han de preguntar, ¿cuánto cuesta esta vaquita de mi mami? Comencemos con las vacas. ¿Cuántos te son? Es esta gata. Sí, sí está acá, unos ocho. Y ustedes se han de preguntar, ¿por qué ocho? Porque es una vaquita de cerro. O sea, es como que digamos, está media baratita. Porque no es considerada vaca de raza. O sea, para que más o menos me entienda. Vamos a la siguiente. De entrada, con la Bronzois. Es la vaca que está conmigo desde mis inicios como creador. Es así por la popularidad, ya de estar, ya carita. ¿Usted cuánto le pone, mami? Ya es añazos que tenemos a la vaca. Ya, bueno, ya es añitos ya que está, pero sí cuesta la vaca, uno va. A los que no entiendan tal vez los términos de mi mami, está hablando de los términos de cuando se va a vender las vacas. Ahí se van a decir ocho, uno, nueve, once, doce. A eso se refiere, cuando dice ocho, ochocientos. Cuando dice uno, mil. Cuando dice doce, mil doscientos. Para más o menos ahí tengan una idea de cuánto vale una vaca. Así que la de acá ya estaba a ochocientos, la de acá a mil. Vamos con la siguiente. Ella es la hija de la Bronzois. ¿Cómo se llama? Ella es Fernandita. Hace en febrero. Fernandita. ¿Ella cuánto cuesta por ser hija de la Bronzois? Por ser hija, nueve vale. Yo ya tazo así que a ver, porque bota bastante leche. Ya cuesta la leche, sabe. Claro, eso también influye full en una vaca. Dependiendo cuántos litros de leche bote. Ahí para ver si es una buena inversión. Algo que me estaba olvidando. Usted se debe preguntar, ¿cuántos litros bota cada vaca? La primerita que costaba ocho. ¿Cuánto bota? Ella sabe botar diez. Ya. La Bronzois, ella se estaría másito. Ella, ¿quién sabe botar? Y la hija de la Bronzois. La hija también, lo mismo. Casi a veces jamás bota más de la mamá. Porque es lecherita. Ella hace fuerte lechera. Ahí era haciendo cálculos más o menos. Ahora vamos con la siguiente. Esta que está conmigo también cuesta uno. Porque es una buena lechera y es hija de la mocha. Por cierto, lo que dice mi mami la mocha y la que está aquí a mis espaldas son unas vacas que ya están con nosotros tiempos ya. Y lecheras. ¿Cuánto dijo ahí está? Uno. ¿Y la mocha de la mamá? La mamá está acá, un doce a veces está acá porque bota bastante leche. ¿Y esa sí es de raza, no? Ajá, es de raza. Sino que la hija no ha salido tanto ya, pero ya sigue criando para ver lo que parió una chiquitita. Ha salido media runita. Ha salido media runita, pero el papa no era runa. ¿Litros cuántos tiene? Ella haga doce sabe botar. ¿Y la risa? Ella bota quince. Dependiendo de la hierba, cuando sea buena hierba, más botas. Ahora sí vamos con la última vaca, a otra mocha. Ahora sí van a ver cuánto bota mi vaca. Bueno, ¿y cuánto cuesta también? ¿Cuánto cuesta ahora? Yo me compré en doce. Doce eran más. Doce eran más. Qué susto. ¿Cuántos litros bota ahora? Ahora quince botas. ¿Quince botas? Ah, botas más. Ahí los que estaban haciendo cuenta, hagan cuenta. ¿Cuánto estamos teniendo? Ya les veo a muchos de ustedes diciendo, ¡Qué bestia! Si han tenido plata. ¡Fuerte plata han tenido! Pues déjenme decirles que no es así. Obviamente hicimos cálculos. Está más de cinco mil dólares en inversión en ganado. Que sí es bastante dinero. Pero, como digo, es una inversión. De hecho, como vieron ya, los litros también. Creo que sumado a los litros de leche que botan diario, digamos, es más o menos más de cincuenta litros. ¿Sí no, mami? Sí. Pero ahí imagínense cuánto está el litro de leche y cuánto vamos a recibir. Bueno, aquí pagan quincenal. ¿Cuánto se recibe quincenal? Imagínense, para una inversión de cinco mil dólares. Primero hay que tener en cuenta que las vacas también se enferman. Los beceros a veces petatean. El cuidado del ganado sí es complicado. Imagínense, despertarse temprano. Cinco de la mañana mi mami ya está en pie. Todito los santos días. Ahí no hay fines de semana. No hay nada. Así llueve, trueno, de lampaguee. Tiene que estar aquí. Ordeñando y cuidando a las vacas. Así como ahorita estoy cuidando al becero. Y es complicado cuidar a las vacas. No es así. Revejar nomás así. Así como más antes. Ahora todo es delicado. Toca desparasitar. Toca vitaminar. Uy, hasta los guauiches, Garen, son bien delicados. Toca cuidar. Hay como un bebecito. Como los niños. Así toca cuidar. Porque si no se cuida, ya. Cualquier cosa le da la enfermedad. Unas infecciones. Así todo da. Toca desparasitar a los guauiches también. No es como que piensen que es bastante que se coge. Así como se coge, se invierte de vuelta. Ahí es lo que ya. No podemos nomás ya. Tener el... Coger la plata y cogemos la plata. Pero con la misma compramos sal. Compramos desparasitante. Vitamina. Para poder tener a los animales. Para que se hagan una idea de cuánto se gana en la leche. Acá, bueno, las comunidades siempre pagan bien barato el litro de leche. Un ejemplo, aquí mi mami entrega al lechero alrededor de 50 litros. Que es bastante leche, de hecho. Pero el litro está barato. O sea, para mí está barato. Que está a 20... ¿Cuánto estaba, mami? ¿Y eso me fue? A 39 paga. Imagínense, 39 centavos el litro. Por 50 litros creo que sale alrededor de casi 20 dólares. Más o menos. Si no me equivoco. Y ahí eso multiplica en la quincena alrededor de 300. Algo así sale, ¿no? ¿Cuánto recibe usted en quincena? Yo, en quincena les gasté una, así 250, 300, así si de repente no saco suplido de sal. O sea, estamos diciendo como que datos reales. Varía dependiendo de los litros de la leche. O sea, sí varía. Por eso mi mami dice en esta quincena, sí. Pero ahí sí, vean ustedes. Analicen ahí. Es una inversión de más de 5 mil. Que toca trabajar toditos los días. Sacarlos del aire. A veces en una lluvia de veras. A veces en un sol de veras. A veces en la noche. Pero que se puede ganar alrededor de 300. Bueno, acá serían unos 600 mensuales. Al que le gusta ese tipo de vida, está bien. Es algo rentable, se podría decir para mí. Pero cuidar full vacas, imagínese. Mi mami tiene alrededor de 6. Así cuando no somos de espalda. A veces con los animalitos no somos así igual. Porque a veces coge alguna enfermedad o come de mato, torsona. O sea, la mejor vaca sabe mucho. Puta, ya ya ha perdido los 1.200 que compramos. Ahí se bota en la casa. A veces cuando ya se ha inyectado, ya no comimos. Ya botamos que come el perro. Pero yo sí soy de espalda. Pero acá me... John se ha sido mamitica de espalda. La vaquita trajimos. Una flaquita trajimos. Pero sí, sí produjo. Sí resultó. De hecho, el primer hijo, el yeguín. Él sí se hizo un torazo. Torazo eso. Y ahora otro que tengo, el siguiente guapo. Y con ese ya está 3. El otro está acá arriba amarrado. Está mucho grande. Como tiene las fuerzas. Fuerte. Él sí ha sido de suerte, digo yo. A mi otro hijo tan sí de onito de comprando. Pero ya siento un flaquito. Él sí no ha sido de espalda. Él sí no ha sido de espalda. Ni más volvió a comprar. O sea, con espalda nos referimos a que no es bueno. O sea, no tiene suerte para tener animales. Digamos, yo creo que no tengo suerte para tener cuis. O bueno, algún animal. Es que a veces hay personas así que no tienen espalda para tener cuis. Que no tienen espalda para tener conejos. O no tienen espalda para tener, ¿cómo es esto? Muriendo. 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 De ganita murió. Para los chivos no tengo espalda. Sí, el chivo estaba bien. Diga, una noche ha mancido muerto. De ganita. Eso digo, no ha sido de espalda para el perro. Sí, vuelta están riendo. Y aún de amor vivió. Para los perros sí, sí. Para las perras también. Voy a poner la lechecita que más antes costaba el litro. Yo cuando tenía vaca, una primera vaquita costaba 10 centavos el litro. Pero ahora sí, poquito, poquito, ya sigue subiendo, sigue subiendo. Ya siquiera, más o menos, ya para poder, siquiera algo defender. Está sino hacia 10 centavos, hasta 25 centavos. Así está subiendo, subiendo. Así sabíamos luchar por esos centavitos. Y cuando somos enseñados, toca luchar con esos centavos. De hecho, yo he visitado algunas comunidades, y bien que menciona mi mami. He visto que sí, o sea, varía los precios de la leche. No me acuerdo en qué comunidad, pero bueno. Estaban a 25 centavos del litro. Y a veces creo que sube, a veces baja. Sí, cuando está en vacaciones, ahí sí sabe bajar. ¿Hasta cuánto ha bajado aquí? Aquí abajo hasta 30 centavos bajó. Y allí subió. Yo sí he visto que está a 25 centavos, el litro. Bueno, siquiera ahora está más de 30 centavos. Ahora siquiera está un poquito más, quizás no se bajará. Mejor prefiero que suba, pero que no se baje por lo que... Para nosotros también es una gran inversión. A veces no tenemos hierba, toca comprar, ahí coge de la vaca, pásala a la hierba. Y ya, para nosotros no queda nada, solo con cuidado quedamos. Creo que aquí concluimos este video. Espero hayan aprendido algo nuevo. Espero que se hayan motivado a tener ganado. O casi digo ganado, bravo. Ganado lechero. ¿Algunas palabras que quieras decir, mami? Ya va a terminar. Ajá. Qué bien. No sé. Bueno, pues para mí también les recomiendo que todos, bueno, todos los del campo sí dedican a las vaquitas, pero yo espero que no dejen de trabajar con los animalitos. Yo también por eso no dejo de trabajar con mis vaquitas. A la gente que le gusta y a la gente que no le gusta, lo mismo. Pues nada más que ya. Mis palabras han sido eso. Pero que no dejen de cuidar a los animalitos. Chachay. Ya, sin nada más que decir, espero les haya gustado. Nos vemos en otro video con otro tipo de contenido por este mismo canal. Chachay. Y con este mismo personaje. Hoy sí que hizo un día frío, así como el corazón de ella. Chau. Algo que se me olvidaba es que este video llega gracias a Milbots, los creadores de la 4x4. ¿Y tú qué esperas para caminar con tus propias 4x4? Las botas que nunca se acaban. De Milbots. Los le pague. Ahora sí. A trepar por terrenos fuertes. ¡Suscríbete al canal!